con Mayra Pérez. Bueno, y ya es momento de saber cómo se mantendrán las temperaturas para este inicio de semana y podemos ver nuestra cámara completamente en lo que es el área de El Paseo, en donde las temperaturas se mantienen en los ochenta grados. Vámonos a la ciudad de Palm Springs, el centro de esa misma ciudad, ahí las tiene usted, el movimiento se puede ver de personas ya caminando en este calorcito, disfrutando para las personas que disfrutan de las temperaturas cálidas y las que disfrutan de los vientos, bueno, esta vez llegan con ráfagas que se comenzarán a registrar de diecinueve millas por hora hasta llegar a las veinticuatro, lo que es el área de Thousand Palm, también se registrarán ráfagas en los treinta y seis grados para el alto desierto, Whitewater en cuarenta y seis millas por hora, estos ráfagas. Aquí podemos ver el movimiento de vientos que se mantendrán a lo largo y ancho de nuestra valle de ocho hasta cuarenta y cinco millas por hora, afectando la mayoría de las ciudades de aquí de nuestra región, estos vientos se mantendrán vigentes por lo menos hasta el día miércoles a eso de las siete de la mañana, la ciudad de Palm Springs en estos momentos, experimenta temperaturas en los noventa y ocho grados con vientos que ya le comenté de dieciséis millas por hora y lo que es termal en el este del valle de Coachella y se registran los tres dígitos, ya comenzaron a hacer acto de presencia con ciento uno como temperaturas máximas, podemos ver vientos de once a quince millas por hora, aquí tiene el pronóstico extendido de siete días con las temperaturas para el día de mañana en los noventa y nueve grados, las mínimas en los setenta, de miércoles a jueves tres dígitos, ciento dos grados, mínima setenta, de viernes a sábado descienden las máximas a los noventa y ocho, pero de domingo hasta la próxima semana de nueva cuenta el calorcito se dejará sentir a lo largo y ancho de nuestro valle con una máxima en los ciento cinco grados mínimas en los cincuenta y siete grados. Momento de una breve pausa comercial, ya regresamos.